Los rayados se declararon listos para afrontar este miércoles a los Diablos Rojos del Toluca. Aunque el Monterrey no contará con el delantero Humberto Suazo por estar convocado a la selección chilena ni con el panameño Felipo Baloy por suspensión, para el director técnico Isaac Mirraji las ausencias no afectarán el desempeño de su equipo. Este equipo tiene un muy buen plantel y quien entre en su relevo lo va a hacer de muy buena manera también. Sabemos que es el momento de empezar a ganar. Digo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo en estos 10 días. Se lo merecen y sabemos que con la victoria nos sigamos acercando poco a poco a lo que nos hemos propuesto. Pero de cualquier manera el equipo tiene que estar mentalizado que mañana se tiene que ganar el partido como sea. Carlos Ochoa se siente contento de haber regresado a la titularidad. Y aunque sabe que clasificar a la liguilla es complicado, aclaró que no dejarán de luchar hasta el final. Para mí mi personal es muy bueno que llegó el entrenador y me está poniendo a jugar. Para cualquiera es muy importante que se tomen en cuenta y bueno, desafortunadamente las cosas en los resultados no nos han salido como hubiéramos querido. Pero bueno, hay que trabajar, que seguir viéndose enfrente, que hayan seis partidos importantes donde debemos rescatar muchos puntos. A Isaac Mirraji se le dificulta obtener buenos resultados ante el Toluca. Como director técnico, tan solo ha obtenido una victoria en seis partidos disputados contra los Diablos Rojos. Sin embargo, espera que el día de mañana pueda revertir esta situación con un triunfo. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Jorge Carlos Mercader y ESPN.